FALSAS PERCEPCIONES En Vietnam, mi país, hay una historia muy conocida sobre una joven pareja que vivió en el siglo XVII. El muchacho se llamaba Truong, pero lo único que se sabe de su esposa es que procedía de una aldea llamada Nam Suong. En un determinado momento estalló la guerra y el joven se vio reclutado. Poco importó que su esposa estuviese embarazada porque Truong se vio obligada a abandonarla, entre sollozos de desconsuelo, para ir al frente. Tres largos años pasaron antes de que nuestro joven obtuviera permiso para volver a casa. El día del regreso, la mujer estaba muy feliz de volver a ver a su esposo. Cuando llegó la hora del reencuentro, la muchacha se dirigió con su pequeño hijo a esperar a su esposo a la entrada del pueblo. Y cuando se reencontraron, lloraron de alegría. Luego, la mujer fue al mercado a comprar lo que necesitaba para hacer una ofrenda de sus antepasados en el santuario familiar. Y es que cada vez que tiene lugar un acontecimiento importante, la tradición vietnamita nos obliga a comunicárselo a nuestros ancestros. Por ello, el altar dedicado a los ancestros ocupa en todos los hogares, aún en los más humildes, un lugar muy importante. Y cada día lo limpiamos. Cambiamos el agua del florero y ofrecemos una varilla de incienso. Esta es una práctica cotidiana que nos pone en contacto con nuestras raíces. También en Occidente existen tradiciones que nos conectan con nuestros ancestros. Esto es muy importante porque el estilo de vida excesivamente individualista nos desconecta de nuestros ancestros y de los demás, generando sentimientos de aislamiento y alienación. La práctica de la que hablamos mantiene, pues, vivos esos vínculos. Mientras la joven de nuestra historia estaba en el mercado, el muchacho trató de conseguir que su hijo le llamara padre, a lo que el niño se negó alegando, no, tú no eres mi padre. Mi padre es otro hombre que cada noche viene a visitarnos. Mi madre pasa muchas horas hablando con él. Cada vez que mi madre se sienta, él también se sienta. Y cada vez que se acuesta, ella también lo hace. La felicidad de Trunks se evaporó entonces en el acto. Fue como si le hubiesen echado encima un cubo de agua fría, como quizás en alguna ocasión hayas sentido que ha hecho contigo también tu persona amada. Cuando la esposa regresó del mercado, se dio cuenta de inmediato de que algo había sucedido, porque su marido no la miraba ni le dirigía la palabra. De modo que fue en silencio a la cocina a preparar la ofrenda. Cuando todo estuvo listo, el marido colocó la ofrenda en el altar, extendió una alfombrilla, prendió una barrita de incienso y tocó la tierra, por la frente a sus ancestros para anunciarles de ese modo que había regresado a casa. Luego, creyendo que su esposa le había engañado y no merecía participar en la ofrenda, enrolló de nuevo la alfombra. Truong no se quedó entonces en casa para celebrar el reencuentro con su familia, sino que se fue a la taberna donde trató de ahogar sus penas en alcohol. Son muchas las personas que, ignorando el modo adecuado de enfrentarse al sufrimiento, recurren equivocadamente al uso del alcohol o las drogas. Nuestro hombre no volvió a casa hasta tres días después. Su sufrimiento era tan intenso que no volvió a dirigir la mirada ni la palabra a su esposa. Pero el dolor de su esposa era tan intenso que, incapaz, al cuarto día de soportarlo por más tiempo, acabó arrojándose al río. Enterado de la noticia, el joven volvió entonces a su casa. Y cuando el oscurecer encendió como cada noche la lámpara de gas, el niño gritó, señalando la sombra de Truong en la pared. La verdad quedó entonces meridianamente clara. La muchacha le había sido fiel y el hombre que supuestamente la había visitado cada noche no era más que su sombra en la pared. Un buen día, al volver a casa, el niño le había preguntado, «Mamá, todos niños y todas las niñas tienen un padre. ¿Dónde está el mío?». Entonces ella, apuntando a la sombra de la pared, dijo, «Ese es tu padre. Salúdale y dile buenos días, papá, y buenas noches, papá». Y luego, en un intento de convencerle, empezó a hablar con la sombra. Pero ahora, que la verdad resulte evidente, era ya demasiado tarde. Son muchos los errores de percepción en que incurrimos a diario los seres humanos. Y como nuestra esposa y nuestra pareja cometen también errores de percepción, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudarles a ver de un modo más claro y profundo. El Buda insistió en la necesidad de no fiarnos excesivamente de nuestras percepciones. «¿Estás seguro de tus percepciones?», preguntaba. «¿Podrías escribir esta frase en una hoja de papel y colgarla en la pared de tu habitación?». «¿Estás seguro de tus percepciones?». «¿Por qué no nos detenemos si nos sentamos en la orilla de nuestra conciencia a observar el discurrir del río de nuestras percepciones?». «Muchas de las percepciones, según el Buda, son falsas». «¿Estás seguro de ellas?». Formúlate esta pregunta a modo de llamada de atención. Tú cometes muchos errores y también los cometen los demás. Necesitas a los demás para desembaracarte de tus falsas percepciones. Es mucho el sufrimiento y el dolor generado por las falsas percepciones. Hay quienes tienen falsas percepciones con respecto a su muerte, lo que les genera mucho malestar y mucho sufrimiento. Cuando la gente de la aldea se enteró del suicidio de la madre, organizó un funeral y erigió en su honor un templo, que todavía se halla en pie, junto a la orilla del río en que murió. Y que se conoce con el nombre de Templo de la Chica de Nam Suong. Aunque todo el mundo en Vietnam conoce esta historia, ignoro cuántos habrán aprendido de ella la lección que entraña. Esa tragedia se hubiese podido evitar si la pareja hubiese estado familiarizada con el cuarto mantra. En tal caso, el joven marido sencillamente hubiese dicho a su esposa, estoy sufriendo profundamente y necesito que me ayudes. Necesito que me cuentes quién era esa persona que venía a casa cada noche, esa persona con la que pasabas hablando tantas horas y con la que finalmente te acostabas. De haberlo hecho así, el problema se hubiese resuelto rápido y sencillamente. Por desgracia, sin embargo, se comportó de otro modo. La práctica del óctuple sendero que nos enseñó el Buda incluye la acción correcta y el habla correcta. Ese mantra es al mismo tiempo el habla correcta y la acción correcta. Si el marido hubiese pronunciado el cuarto mantra, su esposa habría tenido la oportunidad de explicarse, evitando así toda la tragedia. La joven también se habría acercado a su esposo diciéndole «Querido marido, estoy sufriendo profundamente y necesito que me ayudes. ¿Por qué? Desde que volví del mercado no me has mirado ni me has dirigido a la palabra». Medio minuto hubiese bastado para llevar a cabo la acción correcta y evitar de ese modo la tragedia. Deseo de todo corazón, amigo mío, que no incurras en el mismo error. Si la próxima vez que sufres consideras que ese sufrimiento se vio provocado por la persona a la que más amas, no dudes en apelar al cuarto mantra y decir «Querido, estoy sufriendo mucho. Necesito que me ayudes a salir de este sufrimiento. Necesito que me expliques tal o cual cosa». Este es el lenguaje del amor verdadero.